La gente está muy lenta. Los festejos se vieron empañados por pseudo aficionados, que bajo pretexto de que estaban celebrando el triunfo del equipo León, zarandearon carros por el boulevard Adolfo López Mateos, sin importar si eran patrullas, carros particulares o pertenecientes a los medios. Como le sucedió a una camioneta de una estación de radio y a la de Televisa del Bajío. En esta primera imagen se puede observar cómo se acercan a un carro y comienzan a moverlo entre varias personas. Después, se acercan a la camioneta de Televisa y el camarógrafo y reportero que se encontraban adentro fueron agredidos verbalmente al momento en que sacudían la camioneta de forma violenta. Se observa claramente cómo comienzan a subirse al cofre y algunos suben al toldo, dañando este, unos más patean la parte trasera de la camioneta. Cuando parece que todo se tranquiliza, empieza una muchedumbre a mover la camioneta más agresivamente. Comienzan a gritar y el camarógrafo pide que lo dejen trabajar. ¡Compas, compas, ya! ¡Abre, puesta, ya! ¡Dejen chapear, compas! ¡Dejen chapear! ¡Abre, abre! ¡Dejen abrir! Mientras que el reportero comienza a pedir apoyo a policía municipal, pero no llega. Pues en toda esa zona del boulevard, no hay un solo patrullero. ¡Andan una mirada aquí, directamente la patrulla! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Cierran las puertas, suben las ventanas, comienzan a llenar de cerveza la camioneta. ¡Venga, vamos, ya! Los gritos de los aficionados y el sonido de los claxons enardece más a la gente, que no se detiene hasta que se hartan, como podemos observar. De igual manera, le pasó esta camioneta de medios de comunicación que sufrió una agresión directa por personas cubiertas del rostro y dedicadas a esto en todo el Parque Hidalgo. En varias redes sociales se subieron videos de más agresiones, entre ellas a una patrulla y a diferentes autos. Con información de Noticieros Televisa.